Muy bien, entonces Ander ya presentamos aquí la franela con diseños domínicos y de Semana Santa. Aquí tenemos la mascarilla con el señor Ángel. Tenemos aquí el portaalcohol. Y tenemos aquí la portamascarilla. Bien, colocamos la portamascarilla en la mascarilla. De esa manera. Muy bien, ahí tenemos ya nuestra cajita. Ahí vamos a colocar todos nuestros elementos de dioscuridad. Nuestro alcohol con nuestro portaalcohol, el tenemos nuestra franela. Y tenemos ahí nuestra mascarilla en la portamascarilla. Muy bien, terminamos. Ahí tenemos.